hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de odiseas elitis este poeta griego nació en heracleón el 2 de noviembre de 1911 y falleció en atenas el 18 de marzo de 1996 con 84 años poeta ganador del premio nobel de literatura en 1979 considerado uno de los renovadores de la poesía griega en el siglo 20 en el contexto de la literatura griega pertenece a la generación literaria de los años 30 la conocida la generación de los 30 fue distinguido en 1960 con el premio nacional griego de poesía es conocido especialmente por su extenso poema de 1959 to action esti traducido como dignum est en su versión en español dignum est sería en latín es correcto este fue denominado el poeta de la luz debido al rol central que desempeña la la luz en su poesía vamos a seguir con su biografía fue odiseas elitis el más pequeño de los seis hijos de panayotis y maría braná su padre procedía del pueblo de calamiaris de mitilene y se estableció en la ciudad de era clión en 1895 cuando en colaboración con su hermano fundó una fábrica de jabón y refinamiento de aceite de orujo el antiguo apellido alepoudelis era le monos el cual más tarde se transformó en alepos su madre procedía de pápado de mitilene no sé si si lo hemos dicho que odiseas eliti su nombre familiar es odiseas alepoudelis alepoudelis bueno lo tenemos lo tenemos aquí en era clión en 1914 su padre trasladó su fábrica de refinamiento de aceite de orujo y de jabón al puerto del pireo y su familia se instaló en atenas odiseas elitis se inscribió en el 17 en el colegio privado macri donde estudió durante siete años teniendo como profesores a panayotópulos y cacridis los primeros veranos de su vida los pasó en creta en mitilene y en la isla spetses a partir de 1920 tras la caída de benicelos su familia hizo frente a diversas persecuciones que culminaron con la detención de su padre a causa de su apoyo a las ideas de benicelos este tenía estrechas relaciones con la familia y se había había sido alojado a menudo en en su casa en la finca de aclidiu el estereos benicelos fue el político quizá el más importante de la grecia moderna ejerciendo como primer ministro de grecia en siete ocasiones la primera en 1910 y la última en 1933 bueno ya lo vemos a odiseo odiseas elitis de joven en 1924 se trasladó se inscribió en el tercer gimnasio masculino de atenas y colaboró en la revista la formación de los niños el gimnasio entendamos que es como el instituto verdad utilizando diferente diferentes seudónimos empezó a colaborar en esta revista la formación de los niños como él mismo con confiesa elitis da muchos datos biográficos en su libro papeles abiertos conoció por primera vez la literatura neo griega cuando ya había leído muchas obras universales del pensamiento de hecho dice que se gastaba todo su dinero en comprar libros y revistas aparte además de la de la dedicación a la literatura participó en excursiones a las montañas del ática y practicó también el el atletismo en el verano de 1928 recibió el título de bachillerato con la calificación de siete sus padres le 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 sugirieron de estudiar química y acudió a varias academias privadas para preparar los exámenes de ingreso al curso siguiente en ese mismo en ese mismo periodo se puso en contacto con la obra de constantín cabafis cabafis y calvos renovando su conocimiento de la antigua poesía celta también paralelamente descubrió la obra de paul elua el francés y de los surrealistas franceses que ejercieron una importante influencia en sus ideas sobre literatura según sus palabras dice odiseas elitis me obligaron a prestar atención y a reconocer decididamente las posibilidades que presentaba en la sustancia de su ejercicio libre la poesía lírica vamos a continuar con su vida continúa publicando en la revista nuevas letras en 1935 continúa con la influencia de el surrealismo en el transcurso de un encuentro en el círculo de nuevas letras en la casa del poeta Georgos Katzimbalis los asistentes se guardaron varios manuscritos de odiseas elitis con la excusa con la excusa de estudiarlos mejor y los compusieron tipográficamente a escondidas presentándoselos más tarde al propio elitis con el seudónimo de odiseas branas con el objetivo de su publicación elitis pidió al principio su retirada dirigiéndose al propio Katzimbalis en una carta personal pero finalmente fue convencido de publicarlos bajo el seudónimo de odiseas elitis que fue el seudónimo que utilizó toda su vida estos primeros poemas en la revista nuevas letras se produjo en 1935 en el undécimo número de la revista publicó además odiseas elitis varias traducciones de poemas de Paul et Loire en el 39 abandonó definitivamente sus estudios de derecho y después de bastantes publicaciones de sus poemas en revistas se publicó su primera recopilación poética con el título orientaciones en 1939 al año siguiente fueron traducidas por primera vez sus poesías a una lengua extranjera cuando Samuel Baud Boni publicó un artículo sobre la poesía griega en la revista suiza Formes et Couleur con el comienzo de la segunda guerra mundial odiseas elitis se alistó como alférez en la administración del primer cuerpo del ejército el 13 de diciembre de 1940 fue trasladado al frente y el 26 de febrero del año siguiente fue llevado con un caso grave de tifus al hospital y oánima durante la ocupación fue uno de los miembros fundadores del círculo Palamas en honor al poeta griego Costis Palamas el 30 de mayo de 1943 allí mismo en la primavera de 1942 publicó su ensayo la verdadera fisonomía y la audacia lírica de Calvos del poeta Calvos bueno como vemos quizá el tifus lo alejó del frente y lo acercó más a este lado de la vida y de la poesía verdad en el 48 1948 una vez acabado acabada la segunda guerra viajó a Suiza para instalarse luego en París donde cursó clases de filosofía en la Sorbona describe sus recuerdos de este periodo de estancia en París de esta manera un viaje que me llevaría más cerca del origen del arte moderno pensaba sin contar con que me traería al mismo tiempo más cerca de mis viejos amores en los centros donde habían actuado los primeros surrealistas en los cafés donde se habían discutido los manifiestos en la Rue de l'Odion y en la Place Blanche en Montparnasse y en Saint Germain de Pré en París fue miembro de fundador de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y tuvo oportunidad de conocer a André Breton uno de los fundadores del movimiento surrealista también a Paul Éloir, Albert Camus, Tristan Zara, Pierre-Jean Jouve y Jean Miró, el pintor surrealista español mayorquín bueno, continuamos continuamos en el 58 se publicaron se reeditaron sus poesías en el 64 en el 61 visitó Estados Unidos Roma, Unión Soviética Moscú Leningrado Odessa en el 64 comenzó la grabación de los poemas cantados de la obra To Action Esti por parte de Mikis Theodorakis el famoso músico griego que musicalizó sus poemas el oratorio de Teodorakis el oratorio de Teodorakis formó parte del festival de Atenas en el 65 1965 el rey Constantino II le otorgó la medalla de Tatiarjos del Fénix en el año 78 fue honrado con un doctorado honoris causa en filosofía por la Universidad Aristóteles de Salónica y al año siguiente en el 79 recibió el premio Nobel de Literatura murió en Atenas el 18 de marzo del 96 con 84 años vamos a leer de Odisea Selitis un poema citado de María Nefelí 1978 traducción de Cristian Carandell recogido en Dignum Est y otros poemas lo que dijimos la frase latina es correcto quiere decir y otros poemas ediciones Galaxia Gutenberg 2008 España el poema se titula de el poema de Odisea Selitis se titula la apuesta eterna y dice así porque un día morderás el nuevo limón y liberarás de su interior enormes cantidades de sol porque todas las corrientes de los mares súbitamente iluminadas te enseñarán porque incluso en tu muerte serás de nuevo como el agua al sol que se enfría por instinto porque serás iniciada por los pájaros y una hojarasca de palabras te vestirá en lengua griega para que parezcas invencible porque una gota culminará imperceptiblemente tus párpados más allá del dolor y tras un largo llanto porque toda la crueldad del mundo se convertirá en piedra y te sentarás dominadoramente con un dócil pájaro en tu palma porque tú sola te adaptarás te adaptarás por fin despacio a la grandeza del alba y el ocaso Odisea Selitis grande en su palabra poética gracias por tu larguísima vida por tu constante unión con la gran cultura de Europa con el surrealismo con todos los los que lucharon por vencer la oscuridad de esa guerra mundial y renacer otra vez en la Europa un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada hacerla más más fecunda e influir en el mundo de nuestros amigos gracias por ver este programa hasta la pronto amigos